Muy buena noche para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo sesenta y nueve cero seis para hoy nueve de enero del año dos mil veintidós. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el dos mil veintidós seguirás contando con nosotros en el punto de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polimenses, te esperamos. Y el número ganador es... Cero. Uno. Cero. Cinco. Cero, uno, cero, cinco. Repetimos el número ganador, cero, uno, cero, cinco. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda noche para todos ustedes.